Hola queridos amigos, aquí estoy nuevamente Voy a dejarles una zambita que escribí hace muy poco tiempo Lleva por título solo el recuerdo tuyo Y espero que sea de su agrado para pasar esta cuarentena Un abrazo para todos Si nos volvemos a ver Y entre las alas miradas Sabrás que siempre te quise Que te llevo en mi samba Y al fuego de esta pasión Tú le encendiste la llama Yo sé que podrán quererte Con tu belleza encantada Te darán un mundo nuevo Lleno de luz y esperanzas Recordarás en silencio el amor Que te brindaba Dicen que el tiempo se para Si se alargan las distancias Desde que no estás conmigo No he vivido casi nada Solo el recuerdo tuyo No me ha dejado Viva el alma Solo el recuerdo me queda Andando por mi canta Ella sabe de mis noches Que te cante Hasta en la verdad Me envío tu melodía Para cantarte Mi amada Solo de algo estoy seguro Si el recuerdo me acompaña Que te mueve con locura Y hoy mi pecho se desangra Por no tener que a mi lado Y mi vida ya no es nada Dicen que el tiempo se para Si se alargan las distancias Desde que no estás conmigo No he vivido casi nada Solo el recuerdo tuyo No me ha dejado Viva el alma